y este que se viene ahora con el mes de la saludos chulas y chulos de youtube sean bienvenidos a otro día más del reto del mes de la tinta gracias por soportar y aguantar otro día más el día de hoy vamos a estar fusionando junto a y va a quedar extremadamente espectacular pero antes de eso, ¿sabes qué día es hoy? hoy es un excelente día para crear bueno y el día de hoy continúa con lo que sería el reto del mes de la tinta el reto que me autoimpuse que sería el reto Sharpie ya falta poquito, hoy es que día es hoy es el día 10, 12, 14, 15 ya yo no sé, ya yo estoy loco, ya yo quiero acabar esto así que hoy no le voy a dar así per mucha lata vamos a ir directo a la mesa de dibujo bueno y el día de hoy rápidamente le vamos a sacar punta a nuestro lápiz para ponernos a trabajar en este diseño vamos a estar fusionando, licuando lo que sería Homero Simpson que eso ya usted es todo el mundo yo estoy casi seguro que lo conoce y a la Pantera Rosa una extraña pero interesante mezcla así que vamos a ver cómo nos queda el dibujo y este que sería ahora con el mes de la tinta y ahora sería el reto como tal donde sacamos así per los Sharpie porque este es el reto que me autoimpuse porque es el mes de la tinta y vamos a comenzar a delinear en este caso yo siempre empiezo por los ojos y luego pues comienzo a darle así pues lo que sería el contorno de las partes interiores y la partecita de afuera yo siempre les he comentado así pues a ustedes que a mí me gusta que mis dibujos tengan así pues ese ese borde, ese aula en la línea de afuera de contorno que sea bastante gruesa me gusta así pues ese estilo que quede como estilo pegatina estilo sticker entiendo que se ve bien llamativo y en este caso este dibujo es algo bastante simple sencillo ya que no tiene así pues algún rayado algunas sombras con lo que serían los marcadores o los Sharpie porque básicamente pues es un estilo caricatura, cartoon y las sombras pues que tendría esto pues serían pues con los colores y como este es el mes de la tinta no los va a llevar luego de eso pues le hago así para los detallitos así pues en blanco y comienzo así pues a darle los últimos toques de la sombra ya que estás aquí pues mira si te ha gustado el dibujo te pido que lo apoyes con un like así que vamos a ver coméntame qué nombre tú le pones así pues a esta mezcla cuéntame dime así pues en los comentarios qué tú opinas te gustó no te gustó cómo tú lo hubieras hecho lo encuentras raro hoy no fuimos sencillitos pero con todo eso yo creo que nos quedó bastante chulo 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 bueno y así fue como quedó mi dibujo mira aquí tenemos la mezcla la fusión el licuado de lo que sería Homero Simpson y la pantera rosada yo sé que la pantera rosada es un personaje bastante viejito pero ustedes lo van a googlear para saber quién es así que miren nos fuimos hoy bastante sencillito es bien lineal no tiene así pues muchos detalles lo chévere de esto es que ustedes si hicieron este dibujo pueden entonces colorearlo allá en casita así que yo espero que les haya gustado el dibujo del día de hoy déjame en los comentarios cuál es el nombre que tú le pondrías a esta fusión a este licuado así que vamos a pedirle a la producción que nos dé unas tomitas chau hay otro día más cuando cuando dios Falta mucho todavía Tú no sabes Alguien que me diga ¿Cuándo? ¿Cuándo es que termina esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?